Buenas noches, les saluda Cindy Regidor, gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nika, que ya tiene más de 335 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo de 2021. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 160 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el pasado 7 de noviembre en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención de la ciudadanía y sin el reconocimiento de la mayoría de países de América y Europa. Demandamos que todos los reos de conciencia que están detenidos por demandar elecciones libres sean puestos en libertad y no sean juzgados bajo las leyes espurias de la dictadura en las cárceles de El Chipote. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Esta noche hablaremos sobre la situación de los presos políticos que se encuentran recluidos en la cárcel de El Nuevo Chipote, algunos desde hace más de seis meses, cuando el régimen desató su cacería previo a las votaciones de noviembre. Sus familiares pudieron verles por cuarta ocasión y confirmaron que se mantienen las graves violaciones a los derechos humanos de los detenidos, que se ha deteriorado de forma preocupante la situación de salud de varios de ellos y que cuatro presas políticas del movimiento UNAMOS y la UNAB siguen en las celdas de castigo de confinamiento solitario. Tendremos los testimonios de Gilma Erdocia, la esposa del líder cívico José Palé, Julio Sandino, hijo de la líder cívica Violeta Granera, de Enrique Cuadra, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense y compañero de los líderes universitarios Max Jerez y Lestre Alemán, así como las declaraciones de Cristian Tinoco, hija de Víctor Hugo Tinoco y Fernanda Guevara, esposa de Roger Reyes, dirigente de la UNAB y abogado del aspirante presidencial Félix Maradiaga. También les presentaremos lo que dijeron los miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos sobre la situación de la abogada defensora María Oviedo. Hablaremos sobre el más reciente femicidio en Nicaragua ocurrido en Bluefields, en la costa Caribe Sur. Tendremos el testimonio de Marlene Aragón, la madre de la víctima, Marta Robinson, de 35 años, asesinada por su expareja el pasado 1 de enero. Conversaremos además con Perla Wilson, miembro de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, capítulo de Bluefields, y con Maricé Mejía, de la Red de Mujeres contra la Violencia, para abordar el saldo de la violencia de género en 2021 de un total de 71 femicidios. Tendremos una entrevista con Danilo Martínez y Francisco Larios, miembros de la Comisión de Enlace del Congreso por la Unidad de los Nicaragüenses Libres, que propone el derrocamiento de la dictadura de Ortega Murillo. Y este domingo elegirá un Consejo para la Transición Democrática. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes del día. Las gestiones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para convencer al régimen de Daniel Ortega de aceptar la visita de una comisión de alto nivel, siguen empantanadas y sin respuesta por parte del gobierno nicaragüense. Fuentes vinculadas al organismo regional comentaron que hasta la fecha siguen sin tener una respuesta o una reacción concreta por parte del gobierno, pero las gestiones continúan. El 18 de diciembre, Almagro solicitó al Consejo Permanente de la OEA ampliar hasta mediados de enero el plazo para la entrega de un informe sobre las gestiones que hace con el gobierno de Nicaragua. El Consejo Permanente de la OEA aprobó el pasado 8 de diciembre una resolución urgiendo nuevas elecciones en Nicaragua. La OEA también estableció que el secretario general debía solicitar con urgencia una reunión con el gobierno de Nicaragua con el objetivo de acordar la realización de reformas electorales integrales. Guillermo Belk, quien fue asesor del ex secretario general de la OEA, Joao Baena Soares, opinó que la entrega del informe de Almagro después del 10 de enero, día de la toma de posesión de Daniel Ortega, no implica un endoso de legitimidad política a su régimen. Los periodistas cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez se encuentran varados en El Salvador luego de que el régimen de Daniel Ortega les negara la entrada a Nicaragua. Ambos denunciaron su exilio forzado de la isla debido a la represión del régimen de Cuba. Rodríguez fue liberado el pasado 4 de enero, tras ocho meses de prisión por manifestarse pacíficamente. Valdés fue arrestado en octubre cuando se dirigía a la cárcel de El Combinado a visitar a Rodríguez. Según el relato de los periodistas hicieron escala en Panamá y en El Salvador y harían una última en Nicaragua para después partir a Estados Unidos, donde planeaban solicitar asilo político. Hasta el momento los cubanos no han recibido respuestas de las autoridades migratorias salvadoreñas a las que solicitaron asilo. Cuando llega el vuelo que nos tenía que trasladar hacia Nicaragua, pues nos llaman por los altavoces y nos comunican que Esteban y yo teníamos negada la entrada a Nicaragua. O sea, el régimen nicaragüense negaba la entrada mía y de Esteban a el país. Pues el vuelo se fue, no nos dejaron montar el vuelo, perdimos el boleto de avión y desde ayer desde las nueve de la mañana, o sea, desde las nueve de la noche, perdón, en que se fue el vuelo que nos iba a trasladar hacia Nicaragua, pues nos encontramos varados, Esteban Rodríguez y yo, acá en el Aeropuerto Internacional de San Salvador. La audiencia preliminar contra el taxista Bernardo Ruiz Chau, acusado del femicidio contra Marta Robinson Aragón, se realizó este miércoles 5 de enero en el Complejo Judicial de Bluefields. Un fuerte dispositivo policial fue desplegado en las afueras del Complejo Judicial ante la presencia de familiares y habitantes de Bluefields que exigían la pena de cadena perpetua para Ruiz Chau. Los periodistas independientes de radio La Costeñísima que daban cobertura al plantón fueron asediados por los policías. Tras la cobertura, la periodista Calúa Salazar denunció que un grupo de oficiales se apostaron en las afueras de su vivienda, intentaron entrar y dejaron nerviosas a su madre e hijas, que en ese momento se encontraban solas en la propiedad. La abogada y contadora Marta Robinson Aragón, de 35 años, fue asesinada el pasado 1 de enero a eso de las 2 de la madrugada a manos de su expareja, el taxista Bernardo Ruiz Chau. La condición física y psicológica de los presos políticos detenidos en el Nuevo Chipote continúa agravándose y varios de ellos han presentado desmayos y desorientación, alertaron sus familiares. Después de las visitas realizadas entre el 30 de diciembre y 2 de enero, los familiares constataron que las vidas de los presos políticos siguen en riesgo. Los parientes de los reos políticos denunciaron con preocupación las condiciones de salud de sus familiares, señalando que en la mayoría de los casos no se les ha admitido valoraciones médicas externas o de especialistas, ni siquiera para quienes tienen condiciones preexistentes. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos demandó a las autoridades presentar al preso político Hugo Torres, quien presuntamente se encuentra hospitalizado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán demandó explicaciones al ex embajador en Nicaragua Jaime Wu, a quien el régimen de Daniel Ortega entregó la ciudadanía un día después de romper relaciones con ese país para reconocer a la República Popular China, informó este miércoles el diario Taipei Times. El ministerio contactó por canales privados a Wu y le pidió que respondiera a las preguntas del público. Una portavoz de esa institución, Yuan Wu, dijo que el ex diplomático había solicitado la jubilación desde el 28 de septiembre de 2021, pero el ministerio no había sido informado sobre la decisión de recibir la ciudadanía nicaragüense. Según las declaraciones de la vocera, el ex embajador le había dicho al ministerio que su esposa no podía viajar largas distancias debido a problemas de salud, por lo que la pareja no podía regresar a Taiwán por el momento. Wu recordó que Wu todavía está sujeto a la Ley de Protección de la Información de Seguridad Nacional Clasificada. Esas son las noticias que tuvieron más impacto en este día. Los presos políticos que se encuentran en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de El Chipote, detenidos a partir de mayo del año pasado, recibieron visitas entre el 30 de diciembre y 2 de enero pasados. Tras más de 45 días de la visita anterior, sus familiares pudieron verles y denuncian que continúan las precarias condiciones, los interrogatorios, malos tratos y confinamiento de varios de ellos, por lo que insisten en su exigencia de respeto a sus derechos humanos básicos y libertad inmediata. Veamos lo que dicen Gilma Erdosia, esposa del líder cívico José Palé, Julio Sandino, hijo de la líder cívica Violeta Granera, Enrique Cuadra, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense y compañero de los líderes universitarios Max Jerez y Lester Alemán, Cristian Tinoco, hija de Víctor Hugo Tinoco, Fernanda Guevara, esposa de Roger Reyes, abogado del aspirante presidencial Félix Maradiaga y defensores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, compañeros de la abogada defensora María Oviedo. Pasaron más de 45 días desde el último encuentro y fue apenas la cuarta visita que recibieron los 40 presos políticos que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, desde mayo de 2021. Entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, los familiares de los detenidos constataron que persisten las violaciones de derechos humanos, indefensión absoluta y el agravamiento de la salud de varios de ellos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, demandó que presenten al general en retiro Hugo Torres, cuya salud se ha deteriorado y presuntamente ha sido trasladado a un hospital. Los familiares de presos políticos no se refirieron al caso de Torres, pero mencionaron otros casos de quienes han sufrido desmayos, debilidad extrema y desorientación. Entre ellos el doctor José Palé, Mauricio Díaz, Roger Reyes, Violeta Granera, María Oviedo y Lester Alemán. Yo lo encontré con su espíritu muy bueno, pero muy, muy mal de salud. El deterioro continúa en forma bastante grave. Él tiene ya 90 libras aproximadamente menos de con las que entró. Él entró con varias enfermedades. Sin embargo, a esas enfermedades ahora se le ha agregado un dolor permanente en la espalda, unos mareos que desde hace rato los tiene y no se le quitan. Tuvo hace poco dos desmayos. Es lógico por el estado de debilidad en el que se encuentra. Dice que una vez lo llevaron a la enfermería después de unas horas de haber sufrido el desmayo. La otra vez no. El exdiplomático y miembro de Ciudadanos por la Libertad, Mauricio Díaz, ha perdido 30 libras. También se ha desmayado dos veces y tiene lagunas mentales. Roger Reyes, abogado del aspirante presidencial Félix Maradiaga y miembro de la UNAB, presenta problemas mentales, denunció su esposa en conferencia de prensa. Mi esposo está perdiendo la memoria y está sumido en una profunda depresión, producto de llevar más de 45 días en una celda de castigo por segunda ocasión. Comenzó olvidando pequeños detalles cotidianos como cepillarse los dientes o si se había bañado y desayunado. Esto ha venido empeorando al punto de no recordar el rostro y nombre de nuestras hijas. Lo más grave fue que no pudo recordar que tenía una hija más. Roger dice que más de cinco ocasiones ha pedido al médico de base del chipote ser evaluado por un psicólogo, pero no le dan respuesta. Según especialistas, más que una pérdida de memoria, mi esposo está entrando en un estado de psicosis transitoria. La salud de la abogada defensora de derechos humanos María Oviedo es también preocupante, denunció la Comisión Permanente de Derechos Humanos para la cual trabajaba. Refieren los familiares de que la doctora Oviedo se encuentra irreconocible, ha perdido demasiado, ha perdido peso, su piel se encuentra con manchas debido a que solo recibe 10 minutos de sol cada ocho días y su piel se ha visto deteriorada por esto. También refieren que a pesar de que piden medicamentos y los familiares le llevan medicamentos, estos no les son entregados al momento que debería de ser, sino hasta dos semanas después. Ya la doctora está presentando un cuadro clínico, podemos decir, grave. Ella tiene una enfermedad crónica que su tratamiento no se le ha estado dando a tiempo y lo cual se ha desmejorado considerablemente su salud. La alimentación es precaria, no le permiten, hay días donde solo le permiten líquidos. La líder cívica Violeta Granera tiene problemas dentales que empeoran la precaria alimentación que se le provee. Mi mamá debería llevar una dieta especial por todas sus dolencias crónicas, pero no se cumple, ¿verdad? Tenía problemas con una de sus muelas, ¿verdad? Con los puentes. Ya se las quitaron las muelas, pero no ha tenido tratamiento para darle seguimiento a esa cirugía. En conferencia, los familiares también destacaron los casos del exdiplomático Edgar Parrales, que tiene una hernia y perdió 12 libras en 40 días, y el de Juan Lorenzo Holman, que tiene una mancha en el ojo y ha sufrido desmayos. También denunciaron que varios reos se hallan en celdas de castigo. Irving Larios, Miguel Mendoza, Roger Reyes, Álvaro Vargas, Michael Healy y Yader Parajón. Además, persiste el confinamiento solitario de Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil, Suyem Barahona y Dora María Telles. En la mayoría de los casos no se ha admitido valoraciones y seguimiento médico externo o de especialistas, ni siquiera en los casos de condiciones preexistentes. Él tiene un padecimiento, un dolor en su pierna derecha, algo que ya habíamos nosotros en su momento anunciado. Tenemos conocimiento de que él recibió una asistencia médica, sin embargo, ni sus familiares ni su abogado tiene conocimiento del diagnóstico. Los interrogatorios persisten en algunos casos varias veces al día. Más que interrogatorios, son torturas, puesto que comienzan preguntándole acerca de la labor que ella ejercía aquí en CPDH, pero al final lo que le terminan diciendo es que va a pasar encerrada, que nunca va a ver a su hijo. Ella, como conocedora del derecho, ha pedido en base al tratamiento humano de que le permitan visitas con sus menores hijos de edad, los cuales han sido negados por las autoridades del complejo policial del chipote. Los interrogatorios continúan, quizás ahora con un poco menos de tiempo, pero persisten. La luz de la celda en la que permanecen continúa encendida las 24 horas del día. Los parientes de los presos políticos demandan se les garantice un trato digno mientras continúen detenidos. Estamos solicitando que nos dejen meter colchones y frazadas por el tema del frío. La luz no se apaga. Eso es tortura psicológica. Exigimos también de que las celdas en las que se permanecen sean apagadas las luces, que por lo menos se respete el derecho que tienen a descansar, que puedan dialogar con las personas que están en la misma celda. Eso está sumamente prohibido. Ni siquiera pueden. Tienen que hablar a través de señas y hay un espacio pequeño que tienen que turnárselo para el sol. Un espacio, un hoyo en el techo por donde entra el sol. Nada más porque ellos no salen siquiera a asociarse. Ellos no salen de la celda. También demandan la debida calendarización de las visitas familiares regulares semanales sin acoso a familiares y abogados. Igual que todas las veces, al inicio, previo a la visita, nos hacen un registro bastante exhaustivo, muy incómodo, que lo sentimos irrespetuoso. Nos asignaron una hora y posteriormente comenzaron a llamarnos y adelantaron la visita. Llegamos en carrera, entramos a las doce y media y nuestra visita duró una hora. El lugar establecido para que podamos platicar es en un escritorio determinado donde puede haber algo grabado. Si no nos podemos mover de este lugar, por algo será. Permanecen con puertas abiertas y viendo la reunión. Para las personas de la tercera edad y quienes están en situación de salud crítica, los familiares solicitan el cambio inmediato de medida cautelar de prisión por arresto domiciliario. Mientras estén pendientes de esos procesos, quienes estén en casa por cárcel, perfectamente pueden cambiar, especialmente para los que están tan enfermos, para los que están tan débiles, para quienes están en una crisis de salud muy seria, que ha sido provocada. A él se le ve una debilidad extrema. Aunque él haga esfuerzos para que nosotros no lo veamos, él trata de hacer esfuerzos para que nosotros lo veamos bien, para que nosotros no suframos. Y nosotros tratamos de hacer esfuerzos para que él nos vea bien, aunque estemos con un torozón en la garganta. Pero sobre todo, las familias de los reos de conciencia continúan exigiendo su liberación inmediata. Todos ellos deben salir libres ya. Hemos solicitado que la Cruz Roja Internacional y médicos independientes puedan tener acceso al sistema penitenciario para tener valoraciones de las personas que están enfermas. Quiero también hacerle un llamado al nuncio, que definitivamente que él que ha tenido buenas relaciones con el gobierno, que interceda por la doctora Oviedo y por los presos políticos. Si es necesario que le escriba una carta al Papa, que sabíamos de algunas enfermedades que tenía la doctora, y esto lógicamente ha venido a agravar su situación. Nosotros desde ya responsabilizamos a estas autoridades, al gobierno, de que si la doctora Oviedo se complica, serán los responsables. Nos mandó a decir que está orando bastante, y nos mandó un mensaje que por favor le dijéramos a todos los amigos y a la gente que nos escucha de que por favor oremos, que oremos mucho por ellos que están adentro, y que oremos mucho por que no se siga acrecentando las diferencias de ideas o odio entre los nicaragüenses. Todos y todas están firmes y fuertes de espíritu, conscientes de no haber cometido delito alguno, y con esperanzas de justicia y de pronta libertad. Es lo que dicen familiares y compañeros de los presos políticos encerrados en las celdas de auxilio judicial desde hace más de seis meses, cuando el régimen de Daniel Ortega desató la más reciente cacería contra aspirantes presidenciales, líderes cívicos, empresarios, periodistas, defensores de derechos humanos y exdiplomáticos. Seguimos con el primer femicidio en Nicaragua en 2022, el asesinato de Martha Robinson, de 35 años, asesinada por su expareja en Bluefields, Costa Caribe Sur. Justicia no es arreglo político bajo la mesa. El derecho a la verdad es el primer paso para reparar los daños y el dolor de las víctimas. La justicia va paso a paso, pero no olvida. Justicia es soberanía. Justicia es democracia. Justicia es verdad. La justicia no negocia con el dolor de las víctimas. Justicia es reparación. Demandamos justicia, verdad y no repetición. Coalición por la justicia en Nicaragua. La abogada y contadora Martha Robinson Aragón, de 35 años, fue asesinada el pasado 1 de enero por su expareja, cuando ella se encontraba en su vivienda, ubicada en el barrio Santa Rosa, en Bluefields. La Policía Nacional señaló como el autor del crimen al taxista Bernardo Ruiz Chao y refirió que fue informada sobre la muerte de Robinson vía telefónica a la línea de emergencia 118 hasta las 5 de la mañana del 1 de enero. Sin embargo, amistades de Marta aseguran que fueron a la estación policial a eso de las 2 de la madrugada en busca de auxilio. En horas de la mañana de este 5 de enero, se realizó en el complejo judicial de Bluefields la audiencia preliminar contra Ruiz Chao, acusado de ser el autor del femicidio contra Robinson. Mientras se realizaba la audiencia, el complejo judicial fue rodeado por un fuerte dispositivo policial ante la presencia de familiares, excompañeros de estudios de Marta y comunitarios de Bluefields que con pancartas en mano se apostaron exigiendo la pena de cadena perpetua. Escuchemos el testimonio que la madre de Marta, Marlene Aragón, brindó a Confidencial. Y ella, fíjense que ella lo había cortado y le dijo, la relación nuestra se terminó. Él le había puesto cámaras a ella para vigilarle sus cosas según él. Entonces ella le dijo, la relación tú y vamos, y mía, se terminó. Se fue, lloraba, apateaba, mandó a la hermana que hablarán con Marta. Ella destruyó cosas, aquí me destruyó mi flor, el carro. Y bueno, él hizo cosas. Y yo no me daba cuenta que después que volvieron, él la vivía amenazando y le pegaba. Y ella nunca me dijo a mí. Pero se miraba que ella le tenía temblor. Y mi sobrina me dijo, pero hasta después de que ella muere, que él la violentaba, que él le pegaba, que ella le decía que quería dejarlo, pero él la acosaba. Nadie le podía hablar, no podía tener amistad. Eran pleitones. Desde el 24, él andaba espiando a mi hija. Y el 31, ella estuvo alegre, y se enamoró juntas, salimos a comprar. Y mire lo que pasó esa misma noche. Me llamó mi hija de León. Mamá dice, mataron a Marta. Cuando yo llegué a Santa Rosa, allá estaban la policía y las cintas amarillas, ahí ya no se podía pasar. Es un dolor que yo no se lo deseo a ninguna madre, créanme. Cómo me la dejó, cómo se ensañó en mi hija. Ya muerta, le puso el cuchillo en la mano izquierda. Mi hija no era churda, era derecha. Ella llamó a mi sobrina, y ella dice que hoy entregó ella la foto de ese video, que ella le mandó, donde le dice, aquí está Bernardo, me quiere atacar, venía a ayudarme. Cuando ellas fueron corriendo, él solo se oía los gritos de ella, y él había echado candado, y estaba encerrado con ella. No pudieron, entonces se fueron a la policía. Él se fue a las dos de la mañana. Cuando llegaron a la policía, le dijo a la que estaba de turno, no hay vehículo, dice, hay otra diligencia, dice, voy a hablar con mi jefe, y después salió y le dijo, dice mi jefe que ese pleito de pareja, si hubieran ido corriendo, no me la hubiera matado tal de él. Yo lo único que le digo a Dios, que me dé fuerza para resistir este dolor, que lo castigue, que le ponga la pena máxima. Veamos ahora la opinión de Perla Wilson, miembro de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, capítulo de Bluefields, y Maricé Mejía, de la Red de Mujeres contra la Violencia, para conocer más del femicidio de Marta y sobre el saldo mortal de la violencia de género en 2021 en nuestro país. Perla, ¿qué información tienen ustedes en Bluefields sobre este femicidio, sobre la víctima y sobre el victimario? Este es un caso que yo considero que se pudo haber evitado si la policía en su momento hubiera acudido a la denuncia o al llamado que habían hecho esas dos personas, porque les preguntaron, ¿qué son ustedes de ella? Nosotros somos amigos. ¿Quién es la persona que está con ella adentro? Es su cónyuge. Entonces, la reacción y la contestación fue que ellos no se meten en pleitos de pareja. Toda la hazaña que hizo este hombre con ella, pues lamentablemente no podemos dejar pasarla así. Y esto se debería de hacer siempre con cada femicidio que ocurre en Nicaragua. Siempre deberíamos de exigir la pena máxima para cada femicidio. Y que este sea un precedente, ¿verdad? En nuestra ciudad de Bluefield, el precedente que sea el primer caso donde se condena a cadena perpetua. Igual, ¿verdad? Que el día de hoy hacemos nosotras como mujeres, como defensoras, como amigas, un llamado para el día 18 para que todo el mundo llegue a apoyar en el juicio, ¿verdad? ¿Y cuál es el sentimiento y las reacciones en la ciudad ante este hecho? Sí, Cindy, la población está consternada. La población ha exigido justicia, ha exigido cadena perpetua. Todo el mundo está indignado con este hecho porque era una persona conocida. Muchas personas la conocían. Era abogada, era docente, era contadora. Según la expresión de las personas, una persona humilde, una persona cariñosa, siempre demostró el miedo que tenía hacia él en las ocasiones que tuvimos ayer de hablar con ese familiar, nos decía, ella le tenía mucho miedo cada vez que él llamaba. Ella me decía, mira, me está llamando, tengo miedo, no quiero dormir sola. Ella siempre expresó miedo hacia él, ¿verdad? Y ese es el sentir de la población. La población está indignada, está molesta, está exigiendo la cadena perpetua porque no hay otra condena más que se le pueda dar a este hombre, ¿verdad? Que sea la cadena perpetua por toda la hazaña, cómo se ensañó con la vida de Marta, dejando a tres niños en la infandad, dejando a una madre sufriendo porque Marta era la mano derecha de su madre, Marta era la que apoyaba a su madre. Marice, escuchamos en el testimonio de la mamá de Marta antecedentes de violencia del agresor de apellido Ruiz Chao. ¿Por qué decimos que se trata de un femicidio y por qué la importancia de tipificarlo de esa manera? Sí, podemos encontrar dentro del testimonio de la madre de Marta es evidente la violencia antecedida del femicidio, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, aquel control y aquella vigilancia de este agresor, que prácticamente no la dejaba en paz, la perseguió hasta matarla. Y el femicidio no es una cosa que se da de la noche a la mañana, es la violencia extrema, es como la punta del iceberg de la violencia contra las mujeres y las niñas y que tiene una historia, ¿verdad? Y de que también los femicidios son planificados, en su mayoría son planificados por los agresores. Y es ahí la importancia de la protección, de las medidas de seguridad, de las medidas de protección, que las instituciones, ¿verdad?, deben de garantizar a las mujeres, porque cuando un hombre amenaza de muerte, cuando un hombre persigue de manera extrema, como este hombre perseguía a Marta, pues obviamente si no hay protección, logran su cometido. Es importante, y esto está en la ley 779, en lo que es definición de femicidio y femicidios en grado de frustración, como les decía, está tipificado como la violencia extrema hacia las mujeres, y que se puede dar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Lo que pasa es que en la ley 779, como ha tenido bastantes reformas, pues en la ley solamente está tipificado femicidio cuando está dentro del grado de relación con la víctima, o sea, dentro del ámbito privado. No se cataloga femicidio dentro del ámbito público, ¿verdad?, y eso es un vacío y un sesgo que tiene la ley que pone en desprotección absoluta a las mujeres. Vemos en este caso particular de Marta que sus familiares denuncian que no hubo atención oportuna a la denuncia cuando se estaba dando la agresión. También lo comentaba Perla. ¿Qué se puede hacer con los funcionarios públicos, la policía que debe dar respuesta a casos como este? Definitivamente esto lo encontramos a diario. Nicaragua está plagada de machismo en todos los sectores de la población, tanto a nivel de las instituciones como en todos los ámbitos. Entonces, para poder erradicar la violencia contra las mujeres se necesita mucha sensibilización, principalmente, y empezando con los funcionarios y funcionarias públicas, porque este caso de Marta es uno entre muchos, pues mujeres que ni siquiera se les toma la denuncia, no hay investigaciones reales, cuando llegan echan la culpa, la humillan, las revictimizan, les dicen no hay paracombustible, tienen que hablar con un medio mundo para moverse a atender un caso de violencia. Y esto está tipificado y específico en la ley de que los funcionarios que no atienden situaciones de violencia y que no cumplen su función como autoridades, garantes de protección deben ser sancionados. Y para acabar la violencia contra las mujeres, no solo eso, sino también deben haber otras estrategias de prevención en las escuelas, políticas públicas, atención a víctimas, reparación de los daños, atención a niños y niñas, adolescentes huérfanos. O sea, estamos hablando de una problemática multidimensional, con consecuencias gravísimas en la salud, en la seguridad, en la vida de las mujeres. Y así como es de grave la situación, así se necesitan respuestas. Marice, este es el primer femicidio de este año, pero en 2021 se cometieron otros 71. ¿Qué otra información tienen sobre esta forma de violencia de género? ¿Cómo se caracterizan? ¿Cómo se compara la cifra con la de años anteriores? ¿Y qué nos dicen estas cifras sobre el actual estado de los derechos de las mujeres en Nicaragua y en general del estado de los derechos humanos en el país? En el año 2021, igual se registraron 71 femicidios, igual que en el año 2020, según Católicas por el Derecho a Decidir, 140 femicidios en grado de frustración o intentos de asesinato en el 2020, 115 en el 2021 son cifras que, si vos te pones a pensar, son cifras alarmantes, gravísimas, gravísimas, que te indican, ¿verdad?, cómo está la realidad. Y esto que son cifras, es como un subregistro, pues porque no hay cifras oficiales. En estos momentos hay mujeres sufriendo violencia y que ni siquiera salen a luz, ¿verdad?, en los medios. O que a lo mejor las organizaciones en los territorios no logran cubrir porque no están en la zona. Entonces, es gravísimo, ¿verdad?, porque te da un indicador de que no hay interés en la atención y de que no hay prevención de la violencia. Perla, ¿cómo describirías la situación de violencia de género en tu ciudad y en la costa caribe? No hay autoridades que puedan apoyar, no hay autoridades en las cuales puedan decir, existe en Comisión de la Mujer, existe la Secretaría de la Mujer, existe la Comisaría de la Mujer, pero ninguna de esas instituciones que hablan sobre este tema o que tienen que ver sobre este tema han alzado su voz en ningún caso de violación hacia las mujeres. Siempre la batuta o la papa caliente, diríamos así, la tienen las organizaciones de mujeres. Muchas veces por eso las mujeres no quieren denunciar porque sienten de que no hay acceso a la justicia. Marice, la vicepresidenta Rosario Murillo se refirió a los femicidios este lunes, 3 de enero. Ella habló de una elaboración, de una estrategia nueva de protección, promoción y valores que permitan detener los femicidios. Dijo, ¿cómo valoran ustedes la estrategia actual? Habla también de la cadena perpetua para crímenes como este. ¿Es esta una solución? Para erradicar la violencia y los femicidios en Nicaragua se necesitan de mucha estrategia. La estrategia de prevención es muy importante, pues es algo que siempre nosotras como movimiento de mujeres rescatamos, ¿verdad? Si no hay educación, si no hay prevención, es muy difícil de que se radique, ¿verdad? De raíz esta problemática tan grave. Sin embargo, tiene que ir acompañado con acceso a justicia real, ¿verdad? Cero impunidad, cero indulto, ¿verdad? Acompañamiento a las víctimas desde su recuperación emocional, asesoría jurídica, ¿verdad? Para que encuentren en las instituciones del Estado un escudo protector a la violencia. Sin embargo, esto no lo hemos visto. Pues, o sea, de nada sirven las leyes, de nada sirve el papel bonito, escrito, como está, si en la práctica es otra cosa. Pues igual la ley de cadena perpetua a nosotras decimos de que no es la solución, ¿verdad? Para la violencia puede haber cadena perpetua de 101, pero los 99 a lo mejor están prófugos de la justicia, les cortan, digamos, la pena, los sacan antes de tiempo. Es decir, no sirve de nada si el total o el 90% de las mujeres víctimas de violencia están en completa desprotección. Perla, en el caso de la familia de Marta y de sus amistades, sí están pidiendo la cadena perpetua en este caso. ¿Por qué lo ven de esta manera y cuál creen que es la solución para este tipo de situaciones? Consideramos que se debe dar la cadena máxima, la condena máxima, por la hazaña con la que se hizo este atroz femicidio a Marta. Yo considero, ¿verdad? Y yo creo en mi organización como mujer que no hay ninguna pena mínima para este hombre. Lo máximo para él, porque como te digo anteriormente, se ensañó con ella, misógeno totalmente, haber hasta, haber abusado de ella después de que cometió este crimen, ¿verdad? Totalmente repudiable, condenable, dejar a tres niños en la orfandad, que verdad que hoy en día van a crecer separados como hermanos, ¿verdad? Vamos ahora a conversar con Danilo Martínez y Francisco Larios, miembros de la Comisión de Enlace del Congreso por la Unidad de los Nicaragüenses Libres, una iniciativa que se constituyó en noviembre del año pasado y que propone derrocar la dictadura Ortega Murillo. Este domingo 9 de enero esta organización va a elegir un Consejo Nacional por una transición democrática. ¿Cuáles son los objetivos de esta iniciativa política? Veamos lo que dicen sus promotores que se encuentran fuera de Nicaragua. Gracias Francisco Danilo por acompañarnos. Francisco, ¿qué es el Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres que se reúne en Miami este domingo? Bueno, primero no se reúne en Miami, se instala a través de medios virtuales y con algunas congregaciones presenciales donde se pueda lo que es no un evento sino una institución. Es el comienzo de la fundación de una organización de lucha práctica que tiene un solo objetivo, derrocamiento de la dictadura y rechazo al diálogo y que tiene una naturaleza democrática. Todas las organizaciones e individuos que entren a ser miembros de la institución tienen igual número de votos y van a tener la capacidad de postular y ser postulados para el Consejo Coordinador que en este caso se llamaría Consejo Nacional por la Transición. Pero es esencialmente una organización que quiere ser de lucha activa contra la dictadura y que por eso incluye una sola meta, derrocamiento y rechaza diálogo y elecciones. Danilo, ¿quiénes son los integrantes de esta organización? ¿Cuántas personas? ¿Qué organizaciones lo conforman? Bueno, quiero decirte que lo que existe es una comisión organizadora para el Congreso. Esa comisión organizadora fue electa en una reunión autoconvocada de más de 38 organizaciones que frente a la ilegitimidad del gobierno o del régimen de Ortega, que ya lo veníamos nosotros argumentando, pero que ahora queda nítidamente claro, a partir del 9 de enero que se instala la Asamblea Nacional Espuria y el 10 de enero que se va a autoproclamar presidente Daniel Ortega, se hace necesario que haya, dijéramos, un planteamiento concreto, claro, sobre cuál es la ruta para salir de la dictadura. Y en este caso, lo que nosotros planteamos es, dijéramos, no al diálogo, no a las elecciones, sí al derrocamiento, entonces se necesita una sola estrategia, una sola comunicación y un liderazgo colectivo. Y entonces, en ese sentido, es que se organizó, ¿verdad?, la instalación del Congreso de la Unidad. Mencionaste 38 agrupaciones, ¿cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, en principio, Movimiento por el Cambio, Movimiento de Unidad Democrática, algunas organizaciones de Juntos por Nicaragua y otras organizaciones que en este momento se me escapan. Francisco, esta organización llama a derrocar a la dictadura Ortega Murillo y rechaza una salida electoral. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, primero, no es que rechacemos una salida electoral, es que sabemos que no hay, que no existe una salida electoral porque no se puede asumir que un grupo de usurpadores que han cometido crímenes de lesa humanidad vayan a suicidarse política y hasta físicamente diciendo entrego el poder por voluntad propia. Eso no va a ocurrir, eso es un engaño, eso lo sabemos todos, incluso alguna gente que habla de la posibilidad de una salida electoral sabe que eso no es posible. Ese es el diagnóstico. Ahora, ¿cómo derrocar a una dictadura? A la dictadura se les ha derrocado a través de miles de años de la misma manera. y es hacerles ingobernables el país, acercarlos de todas las maneras posibles, socavar todos sus cimientos de todas maneras posibles y lo que en estas circunstancias del siglo XXI hace falta es crear estructura organizativa dentro y fuera de Nicaragua para iniciar todas esas acciones. De hecho, y con esto termino esta respuesta, el Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres es eso y nada más eso, es juntarnos para diseñar, coordinar y ejecutar acciones de todo tipo en contra de la dictadura para socavar su cimiento hasta que colapse, hasta hacerla caer, a la manera en que siempre se ha hecho en la historia del mundo. Francisco, pero ¿cómo esperan lograr ese cambio político bajo el estado policial actual y la represión que existe en el país? La represión es una constante de las dictaduras y ha habido dictaduras incluso más totalitarias que la dictadura de Daniel Ortega que han caído a través de la historia. No hay que ver muy hacia atrás para ver el colapso de una gigantesca dictadura totalitaria en la Unión Soviética y todas las dictaduras satélites que habían, por ejemplo, en la Europa Oriental. Las dictaduras caen en algún momento parecen tener poder absoluto pero en última instancia cuando las dictaduras pierden legitimidad como es el caso de la de la de Ortega y Murillo empiezan a carcomerse empiezan a tener incluso debilidad que tratan de tapar con una represión cotidiana. Existe, es verdad, el estado policial pero el estado policial refleja una debilidad política enorme y ya se demostró el 7 de noviembre por ejemplo que el pueblo de Nicaragua es capaz de paralizar el país. Habrán sacrificios, habrá que organizarlo, no hay que sacrificarse como carne de cañón, habrá que irse estructurando internamente en pequeñas células clandestinas clandestinas, muchas de ellas o todas que vayan poco a poco creando redes y creando acciones mientras en el exterior se busca cómo cortarles el financiamiento a la a la élite que usurpa el poder y de esa manera no sólo quitarle recursos para la represión sino que hacer que se profundicen las contradicciones que existen inevitablemente entre ellos porque tarde o temprano ahí en la cúpula de poder habrá quienes dicen quienes dirán yo aquí tengo que morir porque no tengo alternativa que es el caso de Daniel Ortega y Rosario Murillo pero habrán también quienes dicen yo no necesito hundirme con ellos entonces hay que empujarlos a la contradicción a través de todo tipo de presiones externas y esa es parte del trabajo del Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres empujar para que las sanciones que se dirigen contra el régimen sean sanciones reales que empujen al régimen hacia esas contradicciones que les hacen daño este es un proceso y termino de nuevo aquí para no extenderme demasiado en que no hay realmente mucho que sea diferente de las opresiones que han existido en el mundo a través de la historia las crueldades que se han visto el régimen de Ortega Murillo es tremendamente cruel relativo a toda nuestra historia pero cae caerá como han caído los otros porque no tiene ninguna legitimidad social la ha perdido ha perdido todo el apoyo y en el momento en que un régimen pierde la legitimidad comienza su fin Danilo ¿Esta es una organización de la diáspora o tiene algún vínculo con la oposición y la resistencia cívica en Nicaragua? Bueno esta es una organización nicaragüense que está conformada por nicaragüenses que están dentro del territorio y en el exterior nosotros estamos conscientes que la lucha final y las batallas finales hay que darlas dentro del territorio de Nicaragua la solución está dentro la comunidad internacional ha hecho mucho y sigue haciendo y le agradecemos pero estamos conscientes que es el pueblo de Nicaragua el artífice de su propia libertad por lo tanto nosotros estamos dirigiendo nuestros mayores esfuerzos como dijo Francisco a organizar a la población porque toda esa energía esa creatividad ese ingenio y esa determinación que mostró el pueblo de Nicaragua desde abril de 2018 hasta el 7 de noviembre pasado si fuera dirigido por una sola organización con una sola estrategia con una sola comunicación tendríamos también una gran capacidad de maniobrabilidad y con mucha facilidad daríamos al traste con esa oprobiosa dictadura esta organización propone un acuerdo patriótico de unidad nacional como ya lo menciona pero no mencionan la demanda de liberación de todos los presos políticos que es uno de los clamores de la gran mayoría de los nicaragüenses ¿por qué? déjame decirte que nosotros no solamente estamos por la liberación de los presos sabemos que hay que irlos a sacar de las cárceles estamos conscientes que la dictadura no les va a dar la libertad por lo tanto estamos trabajando en el terreno para ir a abrir esos candados y esos portones y poder alcanzar la libertad de nuestros hermanos pero estamos también más interesados no solo en que se liberen los presos sino que no haya más presos políticos y eso solo es posible poniéndole fin a la dictadura Francisco el domingo 9 de enero ¿qué es lo que va a ocurrir con la organización? ¿es la elección del Consejo Nacional para la Transición Democrática? ¿qué es ese consejo? ¿cuántos miembros lo conforman? este domingo 9 de enero por la mañana ¿verdad? es la reunión de los delegados que han sido nombrados para el Congreso el Congreso se reúne y vota democráticamente por un organismo de coordinación que se va a llamar Consejo Nacional por la Transición ¿qué es eso? es un organismo de coordinación de los diferentes equipos de lucha y de trabajo que habrán dentro de la organización para coordinar acciones contra la dictadura esto es coordinación en la acción pero dentro de todo dentro de una misma dentro del mismo cuerpo este es importante recalcar que este Consejo por la Transición es nombrado así a propósito se pone el por la transición porque nosotros no nos estamos arrogando el papel de gobierno de transición ni tampoco ningún grado de exclusión de ninguna otra fuerza sencillamente que nosotros nombramos un Consejo que trabaje por la transición hacia la democracia trabajar por la transición hacia la democracia implica en este caso lucha lucha práctica y por eso es que a las organizaciones se les invita a enviar sus delegados para ser miembros con pleno derecho sin que tengan que comprometer principios ahí no vamos a ir a discutir grandes programas políticos nadie nadie tiene que abandonar arreglos o alianzas que tengan ni 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 ideología esta es una organización para la coordinación en la acción contra la dictadura y por eso es que hemos insistido para evitar las disputas que se arman alrededor del programa que haya una sola meta que sea derrocamiento de la dictadura y rechazo a la falsa opción de diálogo y elecciones ¿cuántos miembros lo van a conformar el consejo? el consejo va a estar compuesto por siete personas ¿quiénes son los electores? ¿cuántas personas van a decidir esa elección? los electores son todos los miembros del congreso de unidad presentes el 9 de enero todavía no se puede dar una cifra porque está todo en marcha del proceso de inscripciones y lo que sí te puedo decir es que cada organización entra en igualdad de condiciones tiene dos votos ¿verdad? dos representantes cada uno con su voto y puede postular puede tener un candidato al consejo todos por igual y de ahí se andrán los siete más votados que serán el consejo nacional por la transición que repito no es un gobierno de transición en algún momento en el futuro tendrá que haber probablemente un gobierno de transición pero eso es algo que no puede uno empezar a nombrar así en el aire sino que ocurre cuando una dictadura está a punto de caer o cae pues hay que asegurarse de que no se adueñe del caos de la nación y tener una una autoridad transicional que prepare elecciones democráticas para una constituyente que esa describa un proyecto de constitución nueva que lo presente luego en referéndum al pueblo para que por primera vez el pueblo de Nicaragua apruebe su constitución y luego se va a elecciones y ahí terminan las funciones del congreso y del consejo nacional por la transición danilo la inscripción de candidatos está a punto de cerrarse ¿quiénes son los candidatos que están inscritos hasta este momento? eso lo maneja la comisión de enlace y se va a dar a conocer a partir del 7 de enero o sea 48 horas antes se va a dar a conocer la lista de los candidatos entre los congresistas para que todos los congresistas lleguen bien informados de quiénes son los propuestos los postulados para candidatos a miembros del consejo por la transición pero sí aprovecho para explicar de que hay un procedimiento para inscribirlos o sea la organización que lo postula o la persona individual que lo postula porque también hay asistencia individual al congreso de personas notables que tienen los mismos derechos que tienen las organizaciones entonces una vez que se hace eso el nombre del postulado el correo del postulado el teléfono del postulado ¿verdad? y una hoja de vida política y laboral que esa sí tiene que ser firmada por el candidato y enviada al correo del congreso Danilo ¿este consejo de transición quiere ser un gobierno desde el exilio? como dijo Francisco el consejo por la transición no es gobierno provisional no es un gobierno de transición es un un liderazgo colectivo de lucha el consejo por la transición es para luchar por liberar Nicaragua no es para repartirnos puestos no es para repartirnos prebendas ni privilegios ni para estar desoyando como dicen al venado cuando no se ha agarrado es decir aquí lo que se trata es de liderar de darle un rostro a ese liderazgo en vista que la mayoría de los líderes que hasta hace poco venían encabezando la lucha la mayor parte está preso hay un vacío de liderazgo y ese liderazgo hay que llenarlo ¿verdad? con una estrategia coherente y la estrategia es no a las negociaciones no a las elecciones si al derrotamiento y aprovecho para decirte que el pueblo de Nicaragua es el titular de la soberanía y como titular de la soberanía puede reclamarle el poder al usurpador y se lo debe de reclamar y quitar de la forma mejor que crea conveniente conforme la declaración de Virginia que fundó las trece colonias de Estados Unidos el pueblo de Nicaragua está legitimado para pedir y exigirle a Daniel Ortega no decirle que se vaya sacarlo del poder y las personas que quieran participar o informarse sobre este este foro la actividad del domingo ¿cómo lo pueden hacer? el procedimiento es sencillo ¿verdad? tiene que dar su nombre el nombre de la organización su correo electrónico el teléfono después nombra el primer delegado o su correo electrónico y su y su y su teléfono y la comisión debe decir también la comisión en la que va a trabajar en la comisión del congreso que quiere trabajar ese delegado el nombre del segundo delegado igual su correo electrónico su teléfono y la comisión en que quiere trabajar explico lo de las comisiones el congreso además de instalarse el 9 de enero el congreso se van también a instalar las cuatro comisiones de trabajo básicas pueden haber más como dice el reglamento pero hay cuatro señaladas una comisión para la lucha interna en nicaragua una comisión para el trabajo en el exterior y una comisión de finanzas y una comisión de divulgación y comunicaciones después conforme la complejidad de la lucha y la dinámica del proceso se van a ir nombrando las comisiones que sean necesarias y a través de qué medios pueden informarse o abocarse las personas interesadas a través del siguiente correo electrónico congresodenicaragüenseslibres arroba protonmail punto com repito congresodenicaragüenseslibres arroba protonmail punto com así llegamos al final de esta noche nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá en España en Europa y América Latina ya somos 335 mil suscriptores en youtube y les agradecemos por el apoyo y por la confianza a quienes no están suscritos les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir información de lo que ocurre en Nicaragua les invito a que se suscriban a nuestro canal de noticias en telegram lo único que tienen que hacer es buscarnos como confidencial Nicaragua ir a nuestro canal con la insignia de verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticiosas recuerden que el viernes estaremos en vivo en facebook y youtube en una nueva edición de confidencial radio comentando lo mejor del periodismo de confidencial nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes este domingo 9 de enero en esta semana buenas noches confidencial de un país de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad ¡Gracias!